¿Cuál era la magnitud de la granja? ¿Cuál era la magnitud de la granja? El experimento con fenómenos eléctricos o conectando fenómenos eléctricos a sistemas vivos. Los experimentos clásicos de la granja son con ranas, con ancas de rana. Y encontró que cuando hacían interactuar corriente eléctrica con ancas de rana, las ancas de la rana, las patas de la rana, las piernas de la rana se contraían, se movían, los músculos se contraían. En fin, la electricidad tiene función de los fenómenos biológicos. O, por ejemplo, los trabajos de Alessandro Volta, o de Italiano, que se quede finalmente el concepto de potencia eléctrica en las... cebras... No, 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 en el caso de potas no lo conocemos como cebras, sino como pilas. Pilas eléctricas. ¿Por qué? Lo que encuentro es que cuando pone una moneda de un metal junto a otra moneda de otro metal, pero separadas con una hoja de papel, mojada con salmurea, ¿bien? Se da cuenta que puede producir una colitérica. Y bien, las más, de estos conjuntos de monedas con papel ensarrollados a pila, va variando la corriente eléctrica y la fuerza de esa corriente eléctrica. Eso lo hace Alessandro Volta, que son las pilas de Volta. Entonces, ¿sí se llama la salmura? Salmura. Salmura. ¿No es la de la disimulina? Es con lo que se hacen las conservas o el jugo que se forman las conservas, conservas de productos biológicos, cuando se les agrega sal. Suelta un líquido, el suero de las células, el plasma de la célula se forma un líquido, el cual, no recuerda el clube sólido, pero además del clube sólido hay clube de potasio, el clube de potasio viene de los tejidos biológicos. Entonces, es un líquido salado, con cuáles sales, Na y Cl, K y Cl, estos que son metales alcalinos. Pasando rápido a la historia, es aquí donde encontramos que finalmente los metales alcalinos permiten que los metales, como por ejemplo el cobre, y el hierro puedan interactuar químicamente produciendo una corriente eléctrica. El hecho es que al llegar al siglo XIX está la cantidad de información que se acumula desde muy diversos campos de conocimiento y de trabajo humano en la filosofía natural. la ciencia. Desde el lado de la fisiología, desde el lado de la química, desde el lado de la física, desde los lecnicistas, los fisiólogos, los químicos, que nos lleva a que hoy intentamos. Y lo que aquí pasa es que ¿cuál es como a la derecha en la palabra previa? ¿Cuál es el informativo? ¿El pobre o el hierro? ¿El hierro? El hierro está a la derecha. No, no es el hierro. El pobre está a la derecha. Entonces, el pobre es más electronegativo. Quiere decir que jala más los electrones. Hoy en día, ah, pues llegamos a la teoría también. ¿Qué es la teoría también? ¿Qué es la teoría también? Ya, eh, enriquecida con el descubrimiento del electrón, todo eso en el siglo XIX, el descubrimiento del protón terminando en el siglo XIX. Esto es lo que ahora lo que entendemos es que dijimos que el pobre está más a la derecha de atrás de él. ¿Sí? Por tanto, nos reconoce aquí. Quiere decir que entonces el pobre está tomando electrones de hierro. El hierro está haciendo el pobre estableciendo. hay como si hubiera un movimiento de partículas eléctricas de camas a través de este medio que permite el paso de los electrones, que permite el paso de partículas centrales, permite el paso de proyectiléctricas. Si este papel no tuviera la salmuera, no permitiría el paso o sería más dificultoso el paso de los electrones. Quiere decir que entonces para que se lleve a cabo el movimiento de electrones el medio debe permitir la resistencia. Esto con un rápido recoratorio de cómo es la dificilidad de cómo funciona en términos vitales. Ahora, habíamos mencionado también por otro lado que cuando ustedes ponen NaCl en una fuente de calor, NaCl sólido después de un rato ¿qué sucede? Nada. Queda como NaCl sólido. Esto debió a la fuerza del enlace sin embargo, cuando responde el progreso de Dios en agua ¿qué sucede? Antes que eso. Hicimos el experimento. Medimos en el agua la conductividad eléctrica. ¿Y cuál fue el resultado? Que no conduce eléctricial. No conduce. Pusimos agua con sacarosa. Y vimos la conductividad ¿y cuál fue el resultado? No conduce. No conduce. Si luego pusimos agua con NaCl medimos la conductividad ¿y qué fue el que le dimos? Que si conduce. Quiere decir que aquí cuando pongo el progreso en el agua hay algo que está permitiendo el movimiento de cargas o víctimas. Y no puede ser el agua. ¿Quién es el cloro de sodio? ¿Cómo sé que es el cloro de sodio? ¿O cómo puedo deducir que es el cloro de sodio? Cuando veo las electronegatividades de los ambos átomos en la tabla periódica y las las colores de la escala de Paulin veo que el cloro es mucho más elevado que el sodio. por lo que la polaridad del agua va a polarizar todavía más el carácter biológico del enlace del cloro de sodio. Entonces el cloro va a acompañar un cloro un mientras que el sodio va a quedar como en solucion al cosa son los iones como el cloro y el cloro los responsables de la conductividad de los si no hay iones el medio al pozo más conductividad ¿por qué Boda puso salmuea al papel? No sé quizá lo que pasó fue que puso la una moneda papel una moneda papel una moneda papel y no pasaba nada ¿por qué le puso salmuea? no sé algún accidente le puso salmuea que es un líquido un fluido muy rico en sales alcalinas Boda no tenía idea de la materia atómica cuando se descubría cuando trabajaste tampoco conocía el concepto de yuno pero lo que encontró es que se producía una corriente eléctrica cuando tenía este sistema de monedas apiladas por eso se llaman pilas pilas en español eléctrica y eléctrica 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 él estudió lo que pasaba por dos metales cuando se encontraba en este sistema y lo que observó es que efectivamente cambiaban los metales de su trato original pasaba a un estado químico distinto incluso como que se iban desgastando se van corroyendo como cuando una rata dice para estar corroyendo nos van muriendo por eso es que trato es llegar a un centro de de lo que hoy conocemos nuestras trato estudiando el fenómeno de desgaste o corrupción de los metales transponentes y ese es el nuevo fenómeno una sierra trato es equivalente a una pila de opresión es la garganta el término genético sería ser las gargantas eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos la historia de los niños los cuales dependen del comportamiento de los electrolitos los electrolitos son los iones sobre el sol el cruzón de el no es un electrolito el cruzón de cristalino no es un electrolito pero el cloruro de sodio en agua son dos electrolitos ni siquiera son también hablamos de la las propiedades oligas las mencionamos ahora rápidamente en esta parte mencionamos que el sodio es muy pequeñito su tamaño y cuando se ioniza disminuye la victoria más porque ahora hay un orbital menos por ese electrón que ya no está recuerden que el orbital es la región donde se puede encontrar el electrón es una región potencial si el electrón está entonces ocupa un volumen si el electrón no está ese volumen no está ocupado entonces el volumen el espacio que realmente está ocupando el átomo entonces debe ser menor efectivamente el radio atómico de el sodio es mayor que el radio iónico del sodio en ese pequeño volumen que ocupa el ion sodio cabe una multiplicidad de moléculas de agua unidas electrostáticamente al átomo del sodio en el caso del cloruro que es más grande cabe también una cantidad proporcional de átomos de moléculas de agua unidas específicamente al ion pero uno depende de la electronegatividad de cada de cada uno de los átomos ionizados en este caso y dependiendo del volumen que tenga cada uno de estos iones hidratados será la facilidad para que se pueda mover o desplazar a través del medio que se encuentre que tanto se mueve eso es lo que nos da idea de la actividad ionica de cada uno entonces la actividad ionica inicialmente dependería del tamaño del ion pero también depende de donde se encuentre ese ion y entonces con que más interactuando uno podría suponer si revisamos los 5 principales los 5 primeros elementales alcalinos de la parárea ¿cuáles son? olvidemos de hidrógeno porque es el hecho en la tierra no hay metal tímicamente es un metal pero nunca lo encontramos en el estado de metal o sea lo encontramos como gas entonces son de hidro luego de hidro ¿cuál sigue? sodio potasio polibio ceso ¿cómo son? ¿cómo irán cambiando los radios atómicos? pues en este sentido el radio atómico el hidro es el más chiquito luego el sodio luego el potasio luego el vidrio luego el ceso y el más grande todo ese es el radio por supuesto cuando ramos el radio iónico podemos pensar que está el más pequeño más pequeño que el atómico más o menos más grande que este pero más chico que este sería proporcionalmente el de más más radio atómico pero si esto fuera así uno podría pensar el átomo con menor actividad o el yo con menor actividad en el máximo punto de movimiento sería el ceso quien de mayor movilidad o mayor aceleridad se dedique sin embargo cuando se encuentran en medio acoso cuando se encuentran hidratados se mojan en un radio hidratado cuando se encuentran en un radio lo que encontramos es que la actividad iónica aumenta así del potasio para aquí y del potasio para abajo pero al revés no aumenta se disminuye se disminuye es decir uno podría esperar que la actividad aumenta la actividad iónica aumentara hacia arriba mientras más pequeñito más y nueve mientras más rándote es más lento tiene menos actividad entonces en este en esta secuencia del cesio rubidio potasio si sucede así el potasio es más mayor actividad que el rubidio que el cesio es una mayor actividad pero cuando me paso el sodio y el litio resulta que la actividad teórica disminuye en lugar de aumenta ¿por qué? porque resulta que algo hace debido a la electropositividad es decir a la carga positiva de un número y a la ecuación de Paul que dice que la fuerza electrostática es proporcional al cuadrado de la al producto de las cargas e inversamente por ser al cuadrado de la distancia no la distancia esta distancia sería el radio atómico entonces la fuerza electrostática en los iones sería proporcional al producto de las cargas sobre el cuadrado que no es el cuadrado del radio idólico esto indicaría que mientras más pequeñito la fuerza es mayor mientras más pequeño es el radio la fuerza electrostática es más grande entonces el litio se hidrata mucho atrae es mucha la fuerza con la que atrae al agua y resulta entonces que su radio hidratado prácticamente equivale a la radio de la césima el que tiene el menor radio hidratado es el potasio luego el sodio y el purillo y finalmente el litio y el césima eso hace que si el litio se movía muy rápidamente pero como tiene mucha agua electrostáticamente unida pues ya no solamente se quita solito sino que viene cargando a toda una montón de moléculas de agua que hace que su afiliación sea mucho menor de los plásticos en función del radio suelo después es importante entender el comportamiento de los iones en solución a cosas dado que el agua recordemos es una molécula para ya bien entonces vamos a hacer una pequeña pausa